12, cumpleaños del hielo El ojo mio Hielo cóm 2016 Tranquilo coquelo, Assessment ¡Pues quedamos! expresses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Y aquí 5 pesos! ¡5 pesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es loco mío! ¡Es loco mío! ¡El mejor! ¡Dos tiempos! ¡Dos tiempos! ¡Este es un rojo! ¡Este es un rojo! ¡Grav a tu bebé! ¡Grav a nada! ¡Chai! ¡Lle golpe ahí! ¡ chicos! ¡E un ladano! ¡Suscríbete! 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 Este video lo voy a hacer todo un solo video, ojalá dure una hora. ¿Qué es lo que? Eh... Suscríbanse al canal, denle like, comenten. Yo soy Andresito, síganme en mi Instagram, que no tengo seguidores, denme cariño, denme amor. Y vamos a darle el contenido que les gusta. ¿Cómo, cómo es el Instagram? Andresito, rayita abajo, rayita abajo, uno. Ya. ¿Qué es lo que? Yo no tengo YouTube. ¿El video es el Instagram? El Instagram. Genaro, rayita abajo, VG. VG. Ya. Vamos a ver, entonces. Me loco, me loco. ¿Quién está tu madre? La parada de tu jefe. Un poquito la maja en el pato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, tú vienes loqueando. ¡Puesazo! Maestro Kelly. ¡Puesazo! Mira a un movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!